Resulta de que aquí habían especulado que si Camigui ya andaba saliendo con alguien más y que si Chicano también en la mera ahora andaba saliendo con alguien más. Yo no lo soy, ¿eh? ¿Están dando marcha o le están...? No, 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 ¿eh? Le arreglé el vestuario, ya está. Es el chipe, el chipe. Es Chicano el que dice que no quiere nada con nadie, que no anden especulando cosas, él no está saliendo con Camigui. ¿Ves? Vamos a verlo. Pues qué menso, ¿sí, no? Chicano, cuéntanos, ¿cómo que andas queriendo salir con Camigui? No sé qué tanto lío se traen. No, hombre, somos amigos, pues los que vieron de estar después ya deben de saber lo que pasó. ¿Andas todavía muy dolido por lo de Melisa? Porque he visto tus estados en Facebook, no me digas que no. Qué necio, Miguelito, no, ya no, ya ni me acordaba, tú me lo hiciste recordar. Oye, entonces, ¿no andas saliendo con Camigui ni mucho menos? Somos amigos y sí hemos salido, y yo no les voy a decir nada más que el señor tiempo. Dijeron que estabas bien chiquillo, que ella estaba bien grande, que era una lagartona, que era una cúgar, y que tú eras un pollito. Pues, que siempre hablan ellos, siempre es su trabajo estar hablando, y yo soy un buen hombre, y la que sea edad, sea chica o sea grande, yo estoy para ellas, y yo soy así, estoy en el derecho de hacer lo que yo quiera. ¿A poco ya te sientes como que sano de tu corazón para poder entablar una relación? Por eso mismo dije que somos amigos, y no vamos a forzar nada, ni en una semana, ni en días. Esto es de tiempo y lo que se dé. ¿A poco sí te gusta? ¿Y a ti no? Digo, a mí se me hace una chava muy atractiva. ¿Ves? Es eso, yo también, siento mucha atracción por ella. Un saludo para todos esos chismosos, y ya no seas tan chismoso, Ángel, ya me estás quedando mal. ¡Ay, chismoso! ¡Ya un chismoso! ¡Papadre! ¡Papadre! ¿Se pegué? Controla a tu mujer, que Camigui me esté tirando los perros es diferente. ¡A ver, no! ¡No te pongas eso!